Farándula la película fue producida por Aline Entertainment y durante el estreno tuvo el placer de conversar con su fundadora Mabel Toledo sobre el proceso creativo de la película los inicios de su productora y nuevos proyectos. Tony Cortés y yo vimos la obra Farándula y nos encantó y ese mismo día decidimos nosotros tenemos que llevar esta obra a la pantalla grande y entonces ahí comenzamos lo que fue todo el proceso de hacer adaptaciones al guión, Tony ya ayudaron mucho, no sé si ellos fueron los que de verdad hicieron las adaptaciones al guión y yo comencé en lo que es la parte en el back office, pero nos divertimos muchísimo haciendo la película porque es una película fresca, es una comedia y tiene sus puntitos de tristeza pero en realidad nosotros estamos muy orgullosos del producto final y nos encanta haber podido trabajar con actores de diferentes países como fueron España, Venezuela, Uruguay, Puerto Rico hasta México hay un actor mexicano también que hace entonces es importante porque el arte es para el mundo no es para un solo país y me encanta también que pudimos apoyar lo que es el tema del lgbtq creo que es una comunidad que todos tenemos que apoyar porque en realidad el amor es amor y por lo menos en mi caso personal me gusta poder apoyar eso y ese es un tema que tiene que dejar de ser controversial, tiene que ser un tema en el que todos los días se hable y no sea controversial. Cumplió mis expectativas completamente, el trabajo de edición es un trabajo bien difícil, mayormente lo hicimos Jazz y yo porque Tony tenía otros compromisos de trabajo y me sé la película completa, yo te la puedo recitar desde el principio hasta el fin, el público se quedó aparentemente bien pero bien impresionado, me han parado un sinfín de personas a felicitarme y de verdad estoy muy orgullosa del trabajo que hicimos y le doy gracias a Jazz y a mi socio, a mi partner de negocio Tony y estamos muy contentos de hacer la segunda parte o la serie. Mi productora es Aline Entertainment, yo soy la CEO y Tony Cortés es el presidente y hace casi dos años que fundamos la compañía yo venía ya trabajando con una compañía que tiene Tony Cortés, Burumba Entertainment y entonces decidimos digamos dividir esfuerzos para yo trabajar en algunos proyectos más de cine y Tony hacer proyectos más que tuvieran que ver con televisión y publicidad, etcétera, etcétera, estamos trabajando en varios guiones en este momento y hablando con diferentes artistas internacionales todos latinos, nosotros queremos hacer cine para los latinos, todos hablamos español, diferentes acentos pero todos hablamos español y a mi en lo particular me gusta mucho poder trabajar con diferentes artistas de diferentes países y en Europa también porque Mike hace español y nos encantó trabajar con Mike y habla en español y y yo creo que la película va a ser un éxito no solo en los países latinoamericanos pero creo que va a ser un éxito también en España Muchísimas gracias a Mabel por estas primicias éxitos para Aline Entertainment, soy Daciel López, síguenos en las redes sociales, recuerda que si de actores se trata, Cuba Actores tiene la exclusiva observations como si es importante naturales